...Benevisión. Amigos, Jorge Reaza, él es el presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, nos acompaña ahora en la Opinión Meridiana. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Mire, nos gustaría saber, ya tiene usted más de dos años en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, ¿cuáles son los logros que usted siente que ha acumulado en este periodo de tiempo? Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros, fíjate, efectivamente, creo que el gobierno revolucionario se tardó un poco en tomar las riendas de la Fundación. Sin lugar a dudas, los primeros años fueron de mantenimiento del poder político, de superación de conspiraciones, pero en el 2006 nosotros casualmente estábamos allí al frente ya de la Fundación cuando el presidente Chávez, el Ministerio para la Educación Superior, decide tomar las riendas y se produce un proceso de expansión. Fundación Gran Mariscal de Ayacucho... ¿Por qué dice usted que deciden tomar las riendas? ¿No estaban ustedes bajo el control de la Fundación? No es que él no estuviera bajo el control, sino que no se había aplicado una política presupuestaria de impulso de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. No se habían cambiado los criterios elitistas, academicistas que existían en el pasado. Y desde el 2006, fíjate, algo importante, había créditos. La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho fue semiprivatizada en el año 1994, bajo la segunda gestión de López Gil, un convenio con el Banco Mundial y se dejó de dar becas y se daban créditos que tenían que pagar los estudiantes con intereses al terminar sus estudios y para obtener un crédito tenías que cumplir con unos requisitos bancarios incluso. Si no tenías dinero, no tenías acceso al crédito, algo absurdo desde todo punto de vista, porque se supone que Fundación Graniscal de Ayacucho es para facilitar el acceso y la permanencia en la educación. Entonces el presidente en el 2006 elimina la figura del crédito por completo, le condonó deudas de personas que ya habían estudiado bajo la figura del crédito o que estaban estudiando como beneficiarios en ese momento, casi 200 millardos de bolívares en ese momento, o sea, 200 millones de bolívares fuertes que se le condonaron a estudiantes que sobre todo eran de clases medias e incluso clases altas en aquel momento. Y de una fundación, que si me permites mostrar acá, quedaba un promedio, pues estamos aquí en el año 75, ¿verdad? Y quedaba un promedio de 1.500 becas, a veces subió a 4.000, por ejemplo en el año 92 se dieron 600. Pues aquí en el 2005, ¿verdad? Ya hay 5.000 en 2004, 4.000, casi 15.000 en 2006, 65.000 becas en 2007 y este año vamos a superar las 100.000 becas nada más en el año 2008, que para ilustrarte un poquito mejor, este, ya los televidentes. Fíjense esto que tenemos acá. Hasta el año 99, la Fundación Gran Mariscal de Decucho otorgó 54.000 beneficios, incluyendo créditos, becas y créditos. En estos 10 años de revolución se han dado 205.000 beneficios, 4 veces de lo que se dieron en los primeros 25 años de Fundación de Decucho. Estos beneficios, estas becas que está otorgando la Fundación, ¿esencialmente a qué van dirigidos? ¿A pregrado o a posgrado? La gran mayoría pregrado nacional. Este año vamos a dar de las 100.000 becas, 95.000 aproximadamente son en pregrado nacional y 5.000 más destinadas a posgrado nacional y exterior. Solo damos posgrado en el exterior, no damos pregrado. ¿Y a qué monto ascienden esas becas de pregrado nacional? Estas becas de pregrado nacional, en el caso de las universidades públicas, que es la inmensa mayoría, aproximadamente un 90% del total de becas es en universidades públicas, es una manutención mensual de 400 bolívares fuertes, que incluso la gran mayoría de los estudiantes que entran este año han decidido que están dispuestos a otorgar un 1% de esos 400 bolívares fuertes para un fondo social de ayuda a los propios becarios y a su organización. Y en el caso de las universidades privadas se paga esa manutención, más el pago de la matrícula completa de la universidad. En el caso de los posgrados nacionales o exteriores se paga todos los créditos, porque lamentablemente el posgrado es pago incluso en las universidades públicas, y además se da la manutención mensual de 700 bolívares fuertes. ¿Los libros están incluidos? Ese dinero es para que compren los libros, para que busquen cómo transportarse, para que paguen sus residencias. Oye, pero el libro se lleva ya los 400 bolívares. No necesariamente, porque acuérdate que en las universidades hay bibliotecas, hay maneras de sacar fotocopias, y ahí, fíjate que la necesidad es tan grande, Sanz, que la inmensa mayoría de las personas que van a recibir este año el beneficio son personas que viven en barrios, que cuando se postularon nos dijeron que viven en casas con pisos de tierra, con techo de zinc, con paredes de bloques sin frizar, sin agua potable, en muchos casos. Personas que sin esta beca tendrían que abandonar sus estudios, y eso viola el artículo 103 de nuestra Constitución. El Estado tiene que fomentar la permanencia. Personas que con esta beca le dan de alimentar a sus padres, a sus hermanos, y que sin ella tendrían que irse a trabajar o irse a buscar una manera de obtener ingresos tal vez ilícita, y que gracias a la Fundación, ya que le estamos dando en un solo año más becas de las que dio la Cuarta República completa, en todos sus años, a venezolanos que la necesitan, pueden continuar sus estudios. Fíjense, ¿están orientadas hacia algún sector específico? ¿Hay áreas prioritarias para otorgar estas becas? Sí, efectivamente. Bueno, por aquí están las... pero ahí el Ministerio de Planificación, el Estado, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en el primer plan socialista de la Nación, ha determinado áreas fundamentales, la salud, la educación, las ciencias básicas, las ingenierías en sus distintas ramas, que son ciencias aplicadas, dentro de las ciencias sociales, se categorizan también, se priorizan algunas de las carreras, pero damos, por ejemplo, la inmensa mayoría de los que se postularon en ciencias básicas, de los 3.000 que se postularon, 2.000 obtuvieron la beca, y damos también en Humanidades, en Artes, damos 2.000 becas también, pero en Ingeniería se van quizá 20.000, en Educación se van otras 15.000. Y algo importante, Sanz, para que tengan idea de cómo se ha modificado la realidad universitaria en el país y cómo la revolución sí ha tenido incidencia. En el año 2006, la universidad que más aspirantes tuvo y que más becas en consecuencia tuvo fue la Universidad de Oriente, seguida de la Universidad Central, la Universidad del Zulia, la Universidad de Los Andes, las universidades autónomas. Este año, para nuestra sorpresa incluso, la Misión Sucre, la UNEFA, la Bolivariana. Y después, lejos, aparecen las universidades autónomas, porque son universidades que le han abierto las puertas al pueblo, donde están las personas que necesitan esas becas, han abierto sus matrículas, cosas que no han hecho las universidades autónomas. Bueno, la UNEFA ha hecho un trabajo maravilloso, la Bolivariana, dándole acceso a la persona que necesita estudiar la Misión Sucre y hablar. Y ese es el nuevo mapa de la educación superior en el país. Tenemos 60 segundos escasos y hay participación del público. Y me parece importante darle respuesta, por ejemplo, a José Montes, desde Nueva Esparta, que dice, me postulé hace dos meses para una beca, ¿cuándo comienzan a salir los listados? Y Alfredo Lozano de Zulia dice, si uno no salió en los listados, que ya fueron publicados, ¿qué debo hacer? ¿Puedo aspirar otra vez? Claro, fíjate, es muy importante, porque de hecho era el objetivo de venir a Benevisión, que sabemos que tiene una penetración importante en todo el país. Ya los listados fueron publicados hace un mes, de los preseleccionados, de los 90 mil preseleccionados por el proceso regular, que hace homenaje a Salvador Allende en el natalicio, sus 100 años que se cumplen este año. Y ya estamos en el proceso de recolección de los documentos para que la persona pase de ser preseleccionada a seleccionada, a becario o becaria. Estamos en todo el país y estamos hasta mañana. Hemos estado durante tres semanas en todas las capitales de Estado, en la página web de Fundayacucho, www.fundayacucho.gov.v, están las direcciones de dónde está el equipo de Fundayacucho en todas las capitales de Estado. La inmensa mayoría de los becarios y becarias ya prácticamente lo son, porque han entregado su recaudo. Van casi 70 mil de los 90 mil que estamos esperando, pero queda mañana. Queda mañana, no creemos que debería haber prórroga, de manera que le hacemos un llamado a los que se postularon, que se revisen en la página. Y si fueron preseleccionados, tienen hasta mañana para entregar sus papeles y háganlo, por favor, porque es un derecho que ustedes tienen el seguir estudiando. Es un derecho que tienen a la educación a permanecer, a culminar sus estudios, facilitando ese proceso. Muchísimas gracias, Jorge Reaza, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, conversando con nosotros en esta opinión meridiana. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.